Esto es guerra inició por todo lo alto y los combatientes y guerreros están listos para luchar por la copa 2024. Los combatientes tienen a nuevos integrantes para esta temporada. Pancho Rodríguez será el capitán y tendrá sumando a Michelle Zoyfer, Facundo González, Mario Uribarren y Karen Dejo. Macarena Vélez, la mujer increíble, regresa al equipo de sus amores junto a Santiago Suárez, el actor que busca abrirse en el mundo de los reality. Por el lado de los guerreros, Patricio Parodi será el capitán y tendrá sumando a Zahid Palau, Rosángel Espinosa, Onelia Molina y Piero Arenas. Kevin Díaz y Bania Torres son los nuevos jales para esta temporada 2024. Otra de las novedades son los cuatro conductores, por lo que todo está en manos del público. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.